Es que si ustedes supieran cuánto es, se quedarían locos. O sea, mi vida comparada con la de Celebrity es... ¡Pum! ¡Buenas! Voy a contar de forma muy resumida todo lo que ha pasado esta semana porque, de verdad, ha pasado mucho. Esta semana nos subimos en la Cumbra Rosa de Barbie. A mí abrimos nuestro perfil de T.S. Rich. O como se pronuncia. I said I want something big. I want something that says I'm here. Beyonce. Me hice hasta entre esas maricas que yo no sé... ¡Ay, marica! Yo tampoco encontré mi look. No sé, pero de verdad las amé. Me sentía Dios empoderada del Olimpo. Y luego con esos trencitos nos fuimos a este café que estaba súper a servicio. Donde fuimos a comer pan. Pero no cualquier pan, sino pan de maíz. También me tomé fotos asteriscos. Fotos como si no me diera cuenta que me estás tomando fotos. Y por supuesto fui con mi esposito. También estuvimos de Glamping. El café súper hermosísimo Pinky de Barbie. Hecho y socombajada. Probé mi primera hamburguesa de zanahoria. Y mis gatos se me hicieron popó en la cama porque no sabíamos que el sensor no estaba sirviendo. Lo que me lleva a este momento. Marica, bésalo. Bésalo, bésalo, machi. Bésalo. Machi, qué puerro. Me salió esta serie que personalmente me ha gustado mucho. He estado muy emocionada viéndomela. Tengo varios coletos de estas para sostenerme el cabello. Pero ¿cuál creen que voy a elegir? Exacto. La de siempre. Mi panty media. Este me hace súper cómoda. Y como recién la lavé también huele súper rico. Así que... Voy a estar utilizando este para hidratar un poquito la cara. Yo me lo mandé una marca y solamente lo he usado un par de veces. Acá se los muestro por ahora. Me ha ido bien. Tiene estas pinzitas para que lo agarres. Y bueno, les contaba. La cuestión con la serie es que si hay muchas cosas que siento que tocan que son muy reales. Pero otras que son demasiado exageradas. Creo que me voy a poner una más. Yes. Voy a empezar por las cosas que siento que me gustan de la serie. Luego les cuento las cosas que siento que no tienen nada que ver con la realidad. Teniendo en cuenta que soy una persona que maneja números muy similares a algunos que mencionan en la serie, ¿no? Ya, mírenme las uñas. Voy a pintármelas un poquito porque me tengo que ver con una amiga. Así que vamos a hacérmelas mientras chirmeamos un poquito más. Voy a estar utilizando este pinta uñas. Que lo comprenda eso. Este es el valor. Hasta les dejo. Y lo llevo usando... No les miento, como hace dos años o un año. No recuerdo. No el mismo. Porque obviamente se acaba, ¿no? Pero sí el mismo color, el mismo todos. No sé. Siento que me gustan mucho. Si son básicas como yo, vale. Se los recomiendo. No soy multitasking. Siempre me ha costado mucho hacer dos cosas al mismo tiempo. Entonces, como que pinto una uña y luego digo una palabra y así. Bueno, la cuestión es que hay muchas cosas de la serie que me gustan. Tocan temas que yo creo que hoy en día son súper importantes. Como esta sobre obsesión que hay con las personas en internet. Ya sea para bien o para mal, oigan. Porque no sé por qué la gente cree que cuando las personas crean contenido en internet o cosas así. Como que automáticamente ya tienen una protección divina, marica. Yo no sé qué vaina. Pero que ya por eso les pueden decir muchísimos comentarios malos y cosas así. Solo porque sí. Y por eso siempre me ven ustedes como con las tres mismas personas. Pero es porque de verdad yo he desarrollado como cierta ansiedad social y lo digo de verdad. No sé si la palabra ansiedad está correctamente. Porque si hay personas que sufren de una ansiedad real. Yo no sé si lo mío es una ansiedad real. Pero de verdad hacer amigos y socializar es como que de mis actividades menos favoritas. Me he encontrado con tanta gente tan rara que da miedo, ¿saben? Yo siento que es mejor tener como tres amigos muy buenos amigos que tener un montón. Como no sé para qué. Pero miren qué lindo quedan las uñas. Me encanta demasiado esa parte. El énfasis de que no todo lo que uno ve en redes es real. Incluso ahora, miren, les muestro. Tengo ahí una luz que está lloviendo afuera y no se va a ver nada en el video. Muchas cosas de las que mostramos los creadores de contenido acá son prefabricadas. Entonces, la próxima vez que ustedes de pronto se sientan mal por no tener algo, por no lucir de cierta forma, no lo piensen demasiado porque muchas de las cosas no son 100% así, ¿saben? Y ese mensaje que se sientan en la serie respecto a eso me parece súper, súper bien. Pero también hay cosas de la serie que no tienen ningún sentido. O sea, por lo menos la parte de los números o tal vez es que yo no sepa cómo funcionan los influencers acá en Corea. Y de verdad que no lo encuentro sentido en esa parte porque es como que, marica, que 200k y ya tú culé celebrity. Joa, marica, like, síganme, síganme para que yo también pueda ser una celebrity porque de verdad es que no, no es así como funciona. O al menos en mi caso no es así. En un video de house tour que le subí mucha gente es como que, marica, ella es millonaria, eso se lo regalaron sus papás, que no sé qué. Y yo como que, primero que ni siquiera tengo papá, bueno, solo mamá. Yo creo que les voy a terminar haciendo un video de mi primera casa comparado con mi casa de ahora para que ustedes de verdad vean todo el proceso, todo el trabajo duro que no tiene nada que ver con las redes sociales. Porque yo el dinero que recibo de las redes sociales que si ustedes supieran cuánto es, se quedarían locos. O sea, mi vida comparada con la de celebrity es nada que ver. Yo no es que quiera sonar como que, marica, la sufrida, la... No, marica, pero cuando yo veo esos comentarios, te los regaló no sé quién, es que eres millonaria. Yo me ataco, marica. Es que yo me ataco porque yo no sé los demás. Y yo no juzgo a las personas que les ha tocado así en la vida de que han nacido y lo han tenido todo de verdad. O sea, bacano, marica. Yo, yo desearía ser ustedes. O sea, no levantarme a trabajar, no hacer nada, no estudiar, no hacer un nerverendo. Ese es mi sueño. Así que yo a ustedes no los juzgo. Pero no ha sido mi caso, lamentablemente. Entonces, por eso me ataco porque hay algunas personas como a mí que nos ha costado sudor, lágrimas, estudiar, poder trabajar en las cosas que nos gusta y muchas vainas más. Como para que alguien simplemente diga como que, no, marica, eso lo regalaron. Entonces, sí, mi dinero personalmente que gano no viene de las redes sociales. Hay algo que mencionan en la serie que sí es cierto y son los patrocinios. Sí he conseguido algunos patrocinios que digo, wow, el valor emocional que han tenido para mí es, wow, como todo lo que tenga que ver con conciertos y cosas de K-pop. Porque, literal, eso siempre fue mi sueño. Ir a conciertos y estar así de cerca y poder ver a mis idols favoritos. Pero ahora ya de tú ganar millones, millones en dinero, dinero palpable, al menos a mí todavía no me ha tocado esa parte. Yo creo que lo máximo que he ganado, wow, ha sido como millón, millón, algo. Pero vuelvo y les repito, de pronto yo, solamente yo lo estoy viviendo así, de pronto el resto de gente que tenga números así, de pronto sí están viviendo ese tipo de vida. La verdad es que bacán, ojalá uno también tuviera la oportunidad, pero no, no es mi caso. Mi mayor recomendación si ustedes se quieren adentrar a todo este mundo de crear contenido es, tengan un trabajo. Así sean part-time. Tengan su trabajo, porque de verdad lo que ustedes pueden llegar a ganar de las redes sociales, al menos si no son unas celebrities, va a ser muy poco. Porfa, 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 tengan un ingreso extra, o al menos que su ingreso no dependa totalmente de las redes, porque es que las redes son demasiado inestables. O sea, un día alguien random puede venir y que no, no me parece que esta persona es mala persona, no sé. Y ya, y tu vida en internet se destruye. Mejor que siempre tengas ahí, como yo lo llamo, plan A y plan B. No se hagan esta ilusión de que, como que un video tuyo tiene muchos likes en TikTok, que automáticamente vas a tener millones de, no sé, de dólares. O sea, no va a ser el caso, necesitas otras herramientas. Yo me estoy viendo el drama, marica, para saber el secreto. Mani, porque yo llevo acá y nada, mani, nada. No, no llegan los millones. ¡Qué auxilio! Bueno, ya la primera es de que tienes que conectar. Ya estamos mal, marica, porque esta ansiedad social no me va a dejar conectar a mí con nadie. Ahora, si ustedes quieren, yo les puedo hacer un video recomendándole programas, aplicaciones que utilizamos acá en Corea, muchos de los creadores de contenido para poder obtener este tipo de oportunidades de ir a conciertos, de ir a cosas así. De hecho, yo acá en YouTube les he subido algunos, pero si ustedes quieren uno como así más larguito, más explicativo, más... Yo se los puedo hacer con todo el gusto. La verdad es que la idea es, pues, apoyarnos entre todos, por lo que se pueda. Creo que ya se me secaron las uñas, me alteré. Así que ahora sí, vamos a vernos con Vale. Chicos, hemos llegado al área de Amgou. Hoy vamos a visitar un café muy especial. Ya van a ver por qué, es una sorpresita ahí ustedes, sobre todo para los chismosos como yo. Pero adivinen quién me va a acompañar hoy. ¡Yay! Chicos, exploradora. Es que, ¿qué está haciendo? En esto es una tienda de baberos, pero todo es hecho a mano y se ve súper adorable. O sea, mírenme esto. ¡Ay, mira la carita! Les tengo una súper mala noticia. Habíamos venido acá al café, pero como lo pensé, esto está súper lleno, así que... Pero igual, de forma les voy a mostrar un poquito. Estos chicos es básicamente como, hagan de cuenta, un café. Pero también una panadería. Es famoso por sus panes. Y acá, chicos. Adivinen quién estuvo acá. Por cierto, chicos, se están contratando gente. Contratenme, por favor, señor del pan. ¿Qué pasó? ¿De qué te enteraste? Iba a colocar para que nos llevaran, nos colocaran en lista de espera. Dijeron como, no, ya se terminó. Y uno, ¿eh? ¿Cómo así que ya se terminó? Está tan lleno, chicos, que literalmente ya no se puede entrar. Y apenas, ¿qué hora es? Dios mío, ¿qué hora es? No les vamos a mentir acá, en vivo y en directo. Dos y once. Dos y once. Y ya esto se acabó. Ya se acabó el pan. Así que si quieren venir, vengan tempranito. Y días que no sean fines de semana, por favor. Después de dar más o menos como unos 30 minutos, logramos conseguir puesto. La verdad, caminamos bastante. Y pues ya todo está súper lleno. Pero logramos encontrar este lugar que está súper bonito. Muy cute. Ahorita van a ver. Eso que estamos súper pegados, que hay drama. Aunque me gusta más como, no se amó la vida. No, porque piensas que todo el mundo fue, o sea, toda la industria musical estuvo ahí. Eso vi, eso vi. No, una amiga, literal, una amiga le compró el ticket a la hermana. ¿Sabes dónde estaba al lado de mí? O sea, la idea estaba en el otro como... Pero o sea, ellos estaban ahí en el público normal. Sí. Yo pensé que tenían como su área. Uuuu, te digo que estaban ahí en VIP, pero pues VIP todo el mundo lo podía comprar, ¿me entiendes? Llegó nuestro pedido. Parece chocolisto. Algo así es cierto. Compramos esta velita para darle como un toque más cute a la galleta. Uuuu. Qué linda. Ay. Este básicamente como un café con ella. Cuando toca así, te voy a ir y dice, voy a ir a la para hacer este. Hemos salido, chicos. Y espero que... Que todos sus sueños sean la realidad. Nos vemos en Corea. Hasta la próxima. Hasta la próxima.